Ssssshhh Ssssshhh Música A ver Choque ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Cómo ha habido hoy? Hola familia, buenos días de lunes 23 de julio Peque 23, ¿no? Sí, 23 de julio Peque, amo No, ahí no se toca, venga Amo, que esa no es tu casa Venga, amo Y veis la bolsa esta que llevo aquí Pues llevo el chanda Y los dos baby Para la guardería de Clara Venga, no se me da la cera de mi calor Venga, que te va, da un beso Quiero mucho Amo, abuelo Dile adiós, abuela Adiós Venga, vámonos Venga, a ver cómo baja Cuidadito, así Muy bien Ay, qué cariño Venga, amo Lo que te quiero Adiós, abuela Lo que te quiero No, Clara, venga, amo A ver, a ver, a ver Y se queda quieta Y se queda quieta Para que la abuela la coja Para que la cuente Ay, 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 ay Lo que te quiero a mí, madre mía Venga Venga Y la diá, abuela Amo Ya hemos terminado la casa de la abuela también Hoy vamos tarde Hoy La semana pasada o la anterior Creo que fue Fue más súper, súper rápido Y lo hicimos tú muy rápido Y esta semana Hagamos más lentillas, eh Y andamos parados también A comprarle los chándalos A la nena, eh A ver Será por eso también Yo qué sé También me he hecho yo la prueba del colesterol Ah, qué sombra Ha tardado un poco Pero, claro Esto suma En fin Y nada Vamos ahí a montarnos ya el coche Y vamos al carrer Que tengo que comprar unas cuantas cosas En fin Bueno Ahora nos vemos Y ya voy a llevar yo el carro A su sitio Mientras mi madre está en el coche Hace mucho calor Mucha, mucho calor Hola familia Ya estamos en el piso Ya he recogido todo Y me había puesto aquí con el ordenador A editar el vídeo de esta tarde Que son los de las fotos Tumblr Y ha llegado en la cartera Con cuatro paquetes Y voy a abrirlo con todos vosotros Vamos a ver Qué es lo que he pedido Soy la tonta Soy la tonta de pedir casita Decís que no Ay, mira qué guay Mira Son unas piedrecitas Y son para unas fotos que me quiero hacer Espero que salgan bien Lo que no sé es muy bien Cómo se ponen estas pelitas Creo que son unas pegatinas Y te pones tú las pegatinas No sé Pero bueno Ya Ya lo veréis Ahora otro paquetito Esto por la forma No sé Tampoco quiero adelantar Sí Es lo que yo creía Mirad Lo que es Es para poner la cámara aquí encima Entonces tú Es Una cuerda Y esto se va moviendo Vale Y va grabando Pues así No sé Yo creo que puedo hacer Buenas tomas ¿Vosotros creéis? No sé Bueno Ya iremos viendo Probando A ver Los artilugios que estoy comprando Para hacer buenos planos Chulísimos Vamos a ver Otro paquete Estos son todos míos Ponen todos mi nombre Estos son todos sentidos Está emparsando Bien End word Lo que está Me puede hacer Un тот Este Lo que está 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 Coach Lo que está ¡Salta, salta, salta, salta! Bueno, y vamos a abrir el último paquete, a ver lo que es este más chiquitito, este creo que sé lo que es, bueno, en realidad como lo compro todo, sí, esta es para cuando me pinto la uña en los pies por separadores, porque tenía antes otros de otra forma, pero se me rompieron, entonces pues me he comprado eso como era súper barato. Y aquí está Clara, que está viendo los dibujos, ¿eh? La vaca luna, ¿verdad? ¡Ay, Jesús! Que no quiera estar en brazos. La vaca luna, la vaca... Ay, que quiera regar las tijeras, sí, que ella me ve por aquí y ella lo quiere coger todo. En fin, bueno, voy a recoger todo esto y ya lo veréis cuando se lo envuelva, en fin, que nada, que yo voy a seguir gritando, si no, no está en el vídeo esta tarde. Ya ha comido la peque, hoy ha sido puré de pollo y un flan, se lo ha comido todo. Mira, Clara, ahora está viendo la patrulla canina, que está muerta de sueño, pero le he puesto la patrulla canina, a ver si he aguantado un poquillo y está con el papi un rato. Ahora cuando venga, y mirad, mi comida. Es un pisto de vueltecilla de ajo, se le puede echar dentro lo que quiera. Mira, yo le he echado patata, atún, pimiento y tomate, pero se le puede echar huevo duro, pepino, lo que tenga, cebolla, no sé, porque me apetece hacerlo así y lo voy a comer así. No sé si vosotros coméis pito de vueltecilla de ajo o a solo por aquí, porque a un plato es muy, muy, muy fresquito y la verdad, pues claro, se sienta muy bien. Y nada, estamos ya esperando al papi, que ya mismo viene y a comer. Y luego seguiré gritando, porque hay una de las fotos que me eché que ahora no encuentro la original, soy un desastre, un desastre, vamos. Pero en fin, espero tenerlo para las cinco y media. Pero lo tenéis que ver, qué chulo, qué chulo se os ha quedado. Hoy en la siesta se le han pegado la sábana a la señorita Clara y son las siete menos diez de la tarde. Y ha tenido que ir el papi a por ella, pues ¿por qué? Mira, frítica, frítica, frítica. En fin, duerme un montón esta nina, claro, lo hago cuando está despierta, si es que no para. Lógico nada más, ¿no? ¡Clara! 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 ¡Se le ha caído el zapato! Estamos aquí en el patio y está... Porque, claro, he dicho a San Diego, me ha bajado un rato, pues por ese torro que se ha echa la nena, digo, más no vale que corra un poco y se canse, si no, ahora que no. Por ahí se le va la gatita. Mira, pide que le está poniendo el patio, el zapato que se le ha caído. Yo estoy aquí, esta tarde estaba un poquito irregular con el nudo aquí, el nudo aquí, pero bueno, ya está. Son días y ya está. ¡Clara! ¡Clara, mira, ven! ¡Clara, mira, ven! No quiere salir hoy en el vídeo. ¡Uh! 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 A ver, ¿qué hará salir o no? ¡Clara! Que no, dice que no con la cabeza. Pero bueno, vamos. ¿Qué? Sinvergüenza esta niña me dice que no con la cabeza. Bueno, os dejo para ver si corre un poquito más y se cansa. Bueno, familia, les quiero escuchar los de hoy, ¿no? Me voy a estimular para tu puesto, ya me he duchado, voy a tomarme la pastilla y a dormir. Que no sé si os lo creéis, pero tengo sueño. Yo creo que las pastillas me están haciendo efectos, que bien, que bien, que bien. Bueno, mira, aunque tenga el nudo aquí y el nudo en el estómago y no tenga la cabeza muy bien, pero por lo menos estoy durmiendo, que guau, eso ya es un paso enorme para mí, siempre. Así que nada, que descanses y que paséis muy buenas noches, que soñes con los jalitos y nos vemos mañana. ¡Mua! Hola, familia, buenos días de Marte 24 de Julio. Son ya las 11 menos 20. Bueno, que no llevamos ni una hora en el mercadillo y vamos a salir ya, nos queda la última parte. Hace una calor horrible. Mira a mi pequeño. Lleva churros porque hemos visto a Gemma y a Daniela. Y le han dado churros, ¿verdad, Clara? Le mandamos un besito a Gemma y a Daniela. A ver, dale tú un besito a Daniela. Dile ¡Mua! 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 ¡Muy bien! ¡Qué fenómeno! Daba eso cuando quiere. Ahora ha querido, pero... Así que ya sabes, Daniela, eres afortunada. Te ha dado un beso, Clara. Y nada, como hace tantísima calor, nos vamos al piso así, ya. ¡Madre mía! Estoy churriando. Yo no sé para qué me ducho, si total. Y nada, esta noche he vuelto a dormir bien otra vez. Menos más. Porque con todos mis apretamientos que tengo, si encima duermo mal, ya me pego un tiro. Pero bueno, no, he dormido bien. Y me he despertado a las ocho y cuarto. Bueno, me he despertado un poquito antes, pero me he levantado a las ocho y cuarto. Y ya me he dejado el piso totalmente arreglado, la manuela pasándose. Bueno, ahora después le pasaré un poquillo el fregón a los cuartos de baño y al salón. Porque siempre he de estar a la de la nena allí, comer y eso. Se ensucia un poco más, pero solamente eso. Y ya está. Me pondré a editar el vídeo de esta tarde, que no tengo nada editado. Así que me pondré a editar el vídeo de esta tarde para que lo tengáis. El blog del miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. Que está cargadita de cosas. Yo creo que va a salir un blog bastante largo. Y nada, os dejo. Que vamos ya de camino. Bueno, pues ya estamos aquí en el piso. Son las 12 y 20 de la mañana. Y cuando hemos llegado, pues no hemos cambiado. Bueno, yo la camiseta me la he dejado. Esta es la que me compré en el Zara. Simplemente me he puesto estos pantaloncillos rosas. Del Sprinter, creo que es. O desde Carlos, no me acuerdo. Y nada, he preparado la comida. Que mira, lo que vamos a comer hoy. Merluza al horno. Y patatas fritas al horno. Así. Y he estado limpiando la manuela. Todos los accesorios de la manuela. Lo he fregado. Y aquí lo tengo para que se seque. En fin. Y ha venido la cartera con un paquete que creo saberlo creer. Y os lo voy a enseñar. Mira, Clara. Me ha ido el permueble del salón y está cogiendo todas las cosas. ¿Tú quieres hacer pompa? ¿Hacemos ahora pompa? ¿Eh? ¿Sí? ¿Tú quieres hacer pompa? Yo creo que sí. Y Clara quiere hacer pompa. Ahora hacemos pompa, ¿vale? No salimos al balcón y la hacemos. Venga, déjala mamá. Te voy a abrir un paquitito, ¿vale? Me voy a poner así por aquí. Espero que me veáis bien. Mira, este es el paquitito que me ha llegado y... Sí, era lo que yo me esperaba. Es una pulsera para la MyBan. Pero se supone que es para la MyBan 3. La pulsera es la misma que tenía para la MyBan 2. Bueno, así no, a ver, al mismo estilo. Que, por cierto, la pegada pinita esta que le compré hoy está ya todo emocionada porque ha encontrado un... Solo tengo yo escondido. En fin. Ahora vamos a ver. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Perfecto! ¡Anclas súper bien! Bueno, pero primero tienes que anclarlo de aquí arriba y luego de abajo. Es muy sencillo. ¡Au! Te me he torcido la una. Vale, ahora lo que tiene que hacer Frank es moverme el carro. A ver cómo se queda. Se queda chulísimo. Parece un reloj normal. Me ha gustado mucho. Y nada, eso es lo que me ha llegado hoy. A ver, esto qué es. Ay, creo que son plastiquitos. Si son plastiquitos me vienen fenómenos porque habéis visto que lo acabo de quitar hoy que traía. El que tenía yo. Sí, me han mandado un plastiquito. ¡No! Así es que voy a ponérselo y voy con la niña de alcón a hacer pompa. ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues lo vuelvo a colocar todo y sigo haciendo un ruido horrible, horrible, horrible. Bueno, pues he cogido un destornillador, chico, que tenemos, he quitado esto y ahí debajo también había pelo. Bueno, he quitado esto, a ver, a ver, esto es así muy sencillo y ahí también había pelo. Y entonces he cogido el... Y aquí en la rueda, ¿veis? También se ven pelos. Y digo, es el ruido que hay. Entonces la tenemos aquí, que va a ir frango por un destornillador más largo para quitar los tornillos estos. Vamos a quitarle esta tapa y a limpiar la rueda. Lo voy a grabar todo pues para que vosotros lo veáis, pues por si os pasa, que sepáis lo que tenéis que hacer. ¿Qué es eso? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace el patito? ¿Cuá, cuá? ¿Cuá, cuá hace el patito? ¡Guau! Es muy cariñosa. Está así todo el día, mirad. Ay, así todo el día. A mí me encanta. Claro, imagínate. Bueno, os enseñamos cómo lo hacemos con la... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video